¡Suscríbete al canal! 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 Fue una chifladita, ¿no? Fue una chifladita para algún suplente Sí, raro Habrá que festejar bien Ahora vamos a preguntarle a Javi A nuestro gran amigo Estamos instalados ya ¿Quién fue? ¿Cumbula fue? ¿Que bardearon? No tengo ni idea Este muchacho acá, ¿no? El Shumrudov El Shumrudov Bueno Vamos a buscarlo Instalados en la zona de prensa Sí Nos dieron ya las alineaciones oficiales del partido Después la van a ver mejor Comida Sí Que está por ahí Vos ya te morfaste algo, Aú Una cosita de chocolate Sí, se me cayó el celu Eh... No se tiró la granada Un sanguchito ¿Qué pasó recién? Se me cayó el celu Estaba filmando Me mandó andala a mi viejo Se me cae el celu Este de acá El general Caete Me mira así No te iba a tirar el celular, hermano Altercados antes del partido Estamos en la zona de prensa La gente está trabajando Nosotros estamos turisteando un poquito Entonces nos miran No me importa A cinco minutos arranca el partido Ya arrancamos Seis minutos de juego Perdón, eh Hasta el momento Una gran diferencia con un partido de Argentina Tanto que le pegan a nuestro fútbol Salva un que otro Destello individual Formalito Formalito Falta... Aú está relatando más o menos O sea, habla y parece que es el Camino Pons Martínez Cristante Juega bien el muchacho Bueno, entre tiempo acá en el Olímpico de Roma Nos llamó la atención Nos cagan a pedo Nos cagan a pedo por grabar un poquito de la cancha Un poquito de los tifosi ¿Tiene sentido? No 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 importa Subiríamos alguna otra cosa igual La gente de acá abajo se va a comer Que esto es la gente de Secuti La gente de Piola 60.859 personas en el Olímpico Acaban de decir por la pantalla Flojo chato Como para no decir un choto Por un choto, claro Como hizo Diego Hiddo de la Torre el otro día Flojo Roma partida Cremonese bien Me sorprendió La verdad que pensé que Xanio estaba tan a la altura Bien Bien los dos Parejo Partido de Gol gana para mí Esto es doble mérito del Olímpico de Roma Viendo a ver a Pablo de Igualas Uy, qué pesado hermano Con ese avión Para un poco Bueno, pará Veo que está buscando pasajes El más barato Y no traza Turismo City Turismo City agarra Te compara todas las opciones Y te muestra el pasaje más barato Mirá Acá hay una notificación al celular ¿Qué? ¿Tenés una app también? Claro Mirá como busco Che, vamos y Vámonos de gira Podemos de gira, ¿no? Y obviamente podemos viajar Mirá, a ver Turismo City Vaga menos por viajar La diferencia que marca Ibala es un escándalo Es un escándalo la diferencia que marca Mucho mejor que el resto Se acaba de errar un gol con el arco solo Impresionante Travesaño Después Después errada de Ibala 0-0 Canta la gente de Roma Canta, al estilo europeo Pero canta Se va picando la cosa Va subiendo la temperatura Está Momo ahí diciendo Adán José Moreno Se queja Roma con razón Por una falta sobre Acacíbar Que no existió El ruso que está acá Es más parecido a Momo Viste que Viste que los europeos Son poco de canción larga Son poco de canción melódica Son muy de Alguna canción que se repite Que se repite un par de veces Viste Algún insulto al árbitro Algún canto a Ibala La gente está cada vez más eufórica Porque quiere ganar Y van 60 minutos de partido Hay gol de la Roma Hay dedicación a Wijnaldum Gol de Smalling Dedicación a Wijnaldum Está lesionado Gol de cabeza Lindo gol Lindo gol Escuchame Smalling Que no le fue bien En Inglaterra Encontró su lugar En el mundo acá Eh, Wijnaldum central ¿Eso es el tío? Wijnaldum central Wijnaldum central Movo ahí Cambio Mierda Acá Cuando presentan a los jugadores Cuando hay gol y demás El relator dice el nombre La gente dice el apellido Sí, hay un narrador por ahí Por ahí dando vueltas Debe ser la cosa más linda Que puede ir un futbolista Es lindo, lindo, lindo Gana la Roma Se venía a venir el gol Estaba al caer Venía Metiéndolo al arco El permanece Que ya se quedó Zunairo Mufo a mérito Ah, cerrado sesión Acabo de ver que Ibala pidió el cambio Lo vi yo Primero que nadie Sí, sí, sí Ahí lo vemos Está elongando Ibala Me parece Acabo de decir Ibala hace instantes Está para el cambio Pablo Está para el cambio Está cansado Corrió mucho Corrió mucho Todo el partido Insisto en que mejor Mejor el gol Se lo lleva Smalling Mucho de Abraham Se va Ibala Se va Pablo Se va Pablo de la cancha Firmaba tú Firmaba Mirá la gente Mirá la gente Silencio Contra Matic Nemaco Mancha Juegos fetiche Mou Estuvo en Chelsea Manchester Roma Se va Pinazzola Ven Buen jugador Pinazzola 37 Que se lo jugaba recién Este es el que bucharon Antes A ver No, lo asman Lo asman Lo asman 1-0 José Mauriño José Mauriño Se va contento A la casa Ahí lo estoy grabando Para ver como es su reacción final No va a salir corriendo Boludo No salió a ganar la Champions Ganó un partido de primera fecha Segunda fecha De Serie A La Roma tiene 6 de 6 Sí señor Y bueno la gente Despliega la bandera Filman poco la bandera Allá Mirá la bandera Qué lindo Mirá la bandera Qué lindo Un buen resultado De Ibala Tenía miedo de ser mufa Ayer no lo fuimos Y nos vamos a la sala Conferencia de prensa Ahora en un rato Me imagino que hablaron José Mauriño Y vamos a estar ahí No a la conferencia Si podemos hacer una pregunta Se la dedicamos a ustedes Fin de fiesta Fin de fiesta El patrón Falta el patrón Nunca fuiste a una fiesta Termina todo bien el patrón ¿El qué? El patrón El patrón permutes Termina el partido Termina el partido Gracias Javi Weiner Estuvimos con él hace un ratito Después dejamos la foto por ahí Primer vlog de hoy De mérito Sí Uno de ellos Sí, sí, sí Un vlog Vlog, vlog Sí, al estilo Bien youtuber La pasamos lindo Que los hinchas se quedan Esperando a que se desaloje el estadio Nada Doble mérito en el olímpico de Roma Ganó Dybala Ganó la Roma Sí Gol de Chris Mulling Bien El gran partido de Pablo Buen partido Buen partido de Paulito Buen partido en general Pablo baila el mundial Sí, obvio Buen partido de Dybala Te lo pregunto como si fuese de Zaymar Soy el muro Samuel Doble mérito en Roma Y esto sigue, ¿eh? No, 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 no Just pro Weekly